Bienvenidos a Endeudados Anónimos, el podcast donde compartiremos historias reales de endeudamiento de parte de personas que han buscado ayuda en medio de la desesperación y la urgencia. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Con Elaine Miranda y Ricardo Zambrana. Suscríbanse. Hola Ricardo. Todo bien, ¿cómo estás por allá? Bien, aquí con el calorcito ahorita, pero listísima para contar otra historia, para que escuchemos las cosas por las que pasan diferentes personas y como siempre digo, sacar del clóset todo el tema de las finanzas para que en conjunto dejemos de pensar que los problemas financieros son solamente nuestros y que dejemos como de estarle dando vuelta, verdad, al hamster, la digo yo, como al mismo problema. Creo que en la medida en que conocemos la historia de otras personas, que vemos los errores que han cometido, por qué se han ido por ahí y que también aprendemos a ver las posibles soluciones. También aprendemos nosotros mismos a tomar nuestra mejor decisión financiera para salir del que sea el hoyo financiero que estemos viviendo. Además de los conceptos de deudas y de los conceptos de los que nosotros hemos hablado, o sea, para salir de deudas, extra financiamiento, sobre endeudamiento, etcétera. Uno de los conceptos que sale con cierta recurrencia, pero que no siempre hablamos de él, es el de la independencia financiera. Sí. Yo creo que cuando se habla de independencia financiera, la mayoría de nosotros lo tomamos como ok, yo quiero poder tener la libertad de tomar mis propias decisiones sobre en qué quiero utilizar mi dinero y también de yo poder tener la capacidad de comprarme las cosas que necesito. Pero la independencia financiera también es una manera de protegerte en caso de que por la razón que sea, te quedes solo. O sea, o que los gastos para tu vida o para tu familia dependan de vos. Casi siempre vos, o sea, cuando vos lidias con estos casos de las parejas donde el hombre es el que trabaja o donde una de las personas es la que trabaja y la otra persona no, la otra persona se queda en casa. O sea, vos casi siempre evocas ese tipo de escenarios. Pues en el escenario donde una de las personas, en primer lugar, por no tener independencia financiera, no puede tomar el mismo nivel de decisiones en el hogar y por el otro lado, cuando esa pareja se separa, si es que se separa, las personas quedan básicamente desamparadas. O sea, queda sin trabajo, queda sin dinero y obviamente con muy pocas posibilidades de tomar decisiones a ese nivel porque tal vez tiene mucho tiempo de no estar a cargo. Entonces no es lo mismo cuando tenés, o sea, no es lo mismo cuando todos los días vos estás preocupada por en qué se va a gastar, en qué hay que pagar, por las cuentas, por vos asumirlas, que si durante mucho tiempo no has tenido que pensar en qué se está utilizando el dinero. Pero creo que estoy mencionando demasiadas cosas a la vez. ¿Qué es lo más común que vos encontrás en este tipo de escenarios? Veo escenarios en los que hay un arreglo previo al que probablemente se llegó de muy buena gana con la mejor de las voluntades en las que una de las personas iba a trabajar, normalmente el hombre, y la otra persona se iba a quedar en la casa, hacerse cargo de los niños, normalmente la mujer, pero que eventualmente al paso de los años ese arreglo deja de funcionar. Fíjate que una de las cosas que he visto en muchos hombres es que de pronto empiezan a sentirse como muy presionados, muy tensionados, incluso hasta usados a veces, cuando el arreglo, verdad, fue hecho en conjunto y de parte de la mujer cero valorada. Entonces eso empieza a crear como mucha desconexión, mucha discrepancia realmente. Y desde el punto de vista de la independencia financiera y sobre todo de la mujer, el problema es que cuando vos dejas de trabajar o en un trabajo para tercero o incluso un negocio propio, al momento en que perdés esa autonomía financiera, estás obligada a quedarte en una relación aunque no querrás. Entonces cuando vos continúas generando algo, tu mente se mantiene mejor, se mantiene más activa, no hay tanta presión para la otra persona, es mucho más probable que la relación funcione bien, pero además si llega el punto, por la razón que sea, en que cada quien se quiere ir por su lado, es más fácil tomar esa decisión y por eso yo digo, la independencia financiera te permite irte de una relación en la que vos no querés estar, pero yo lamentablemente, y digo de verdad, lamentablemente, con mucho dolor, conozco demasiados casos de mujeres que no quieren estar en una relación, que no está haciendo bien esa relación, que quisieran irse de ahí, pero que no pueden, porque no pueden subsistir sin la otra persona. Y llega un punto súper triste en el que la otra persona además se aprovecha de eso, ¿verdad? Y es decir, bueno, como yo sé que no te puedo ir, pues entonces me sigo portando de esta manera, digámosle de esta manera mal, que yo sé que te hace daño, pero como igual no te vas a ir, pues entonces aquí sigo. Fíjate que viéndolo desde afuera, para mucha gente es fácil pensar, ay, pero o sea, digo, al final, si no tienes que estar en esa relación, o si te está haciendo daño, o una relación tóxica, o te está haciendo infiel, o qué sé yo, entonces salite. Digo, uno ahí después busca la manera, pues uno busca cómo resolver, pero, o sea, suena muy fácil decirlo, pero a ver, cuando ellas te mencionan de que no pueden salir, o sea, de que quieren salir de esa relación, pero que no pueden, generalmente, ¿a qué es lo que más le temen? O sea, ¿qué es lo más difícil que se pueden encontrar ellas al salir? Digamos que hay dos cosas. Uno, hay un gran problema cuando hay hijos de por medio, porque ninguna madre quiere que el estilo de vida de sus hijos cambie, y eso es lo que va a suceder automáticamente cuando vos te vas de una casa, o cuando tu pareja se va de la casa, y quien está manteniendo la casa es él. Y es súper triste porque te voy a decir, al final los hijos son de la pareja, no son solamente de la mujer, pero la mayoría de los hombres cuando están en esa posición utilizan ese cambio de estilo de vida en sus hijos como una manera de chantajear y de decir, o te voy a dejar de pasar, aunque sea una obligación pasarle a sus hijos, o pues ya no te voy a pasar lo mismo porque entonces ahora hay dos casas que mantener y todo, y ninguna mujer quiere afectar a sus hijos de esa manera, ¿me entiendes? Y la otra cara es, ¿cómo yo voy a subsistir? ¿Quién me va a contratar? ¿De qué voy a vivir? Con el caso de mujeres que han sido súper pacientes y que han esperado 3, 4, hasta 5 años, desde el momento en que dicen, ya no puedo, ya no doy más, me voy a ir de aquí, pero entonces empiezan a construir esa independencia financiera, empiezan a buscar un trabajo, empiezan a montar pequeños negocios, empiezan, por ejemplo, a comprar casitas chiquitas, ¿verdad? Que puedan ir pagando y que después les genere una renta, y les puede tomar 4 o 5 años hasta que de pronto dicen, listo, nos vemos. Y eso es un trabajo de hormiguita, te voy a decir, porque pasar 4 o 5 años al lado de una persona, o sea, que vos no querés estar ahí, pero simplemente está ahí porque estás construyendo el respaldo para poder irte, es de rendirles el charro. ¿Vos te encontrás generalmente con resistencia de parte de otras parejas? O sea, te pregunto, ¿generalmente son parejas donde quien gana dinero y donde quien aporta no quiere que la otra persona tenga su independencia financiera, o generalmente son casos donde por necesidad uno tiene que trabajar y el otro se tiene que quedar? Fíjate que en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, es un consenso al que se llega. O sea, es un consenso de decir, pues, yo gano bien, me va bien, no necesitamos tanto de tu trabajo, mejor hay que enfocarse en los niños, en la casa. Y yo de verdad creo que genuinamente en el momento en que la decisión en conjunto se toma, se toma pensando que va a ser para lo mejor. Lo que pasa es que después se vuelve cansado para ambas partes. No, te entiendo perfectamente. O sea, como vos decís, todo esto empieza con la mejor de las intenciones. Uno antes de entrar en una relación, ya sea de noviazgo o de matrimonio, uno establece ciertos acuerdos, ciertas reglas del juego. Y la mayoría de las veces uno lo hace enamorado, confiado en que todo va a salir bien. A como nos metemos a deuda. Vos sabés de que cuando uno se mete a una deuda, uno está asumiendo de que de aquí hasta que yo la termine de pagar, mi vida va a ser igual o mejor. Mi salario va a ser igual o mejor, mis ingresos van a ser igual o mejor. Entonces, uno a la hora de meterse en una relación a largo plazo, uno lo que dice es, nos va a ir bien. O sea, nos va a ir bien o mejor. Entonces, podemos apostar nuestras finanzas, podemos apostar nuestros bienes, podemos apostar nuestra custodia de los hijos, etcétera, a que eso va a funcionar. Pero la vida, la vida, vos lo has dicho, la vida pasa. Y uno no espera a veces lo que viene y tiene que estar preparado. Pero precisamente cuando no hay una independencia financiera, no se está preparado. Así es. Al final, si la persona lo deja, si la persona se va y no tiene independencia financiera, ¿qué obstáculos se encuentra? ¿Los más frecuentes o los más comunes que vos puedas imaginar? Cuando la persona se queda, sí. No, cuando la persona se va, cuando ya la persona se va. Ah, cuando la persona se va es el cambio radical de vida. O sea, es el cambio radical de vida de ya no va a vivir en la casa que vivía, ya no va a vivir en el reparto que vivía, ya no va a poder hacer las cosas que estaba soliendo hacer. Y como te digo, hay mucho miedo alrededor de eso. Pero también una de las cosas que he aprendido, y quizás me gustaría dejar este mensaje, es que las personas, la mayoría de las veces, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Entendés? O sea, no imaginamos tanto como, ay, ¿cómo me voy yo de aquí? Y mis hijos, y entonces la comida, y las salidas, y el esto. Y estamos haciendo una paja mental de todo el sufrimiento que eso va a ocasionar. Y está comprobado que casi nada es tan malo como nos lo imaginamos. Ok. Dicho esto, sí es bueno, ¿cómo es que dice la frase? Esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Totalmente, totalmente. Entonces, uno lo que hace es, ok, yo sé de que me puede ir bien en la vida, apuesto porque me nos va a ir bien, vamos a ser una pareja que va a vivir juntos para siempre, y si vos estás trabajando solamente vas a tener buenos ingresos. Eso es lo que esperamos, y enfoquémonos en que así sea. Pero estar preparado en caso que no suceda. Y te digo esto porque ahorita el ejemplo del que más hablamos es en caso de que ya la pareja decida terminar, o que la persona que no trabaja ya no quiere vivir con la persona que sí trabaja. Aquí estamos hablando de que de un día para otro tu pareja puede morirse. Así es, también. Tu pareja puede perder su trabajo. Tu pareja puede enfermarse y ya no poder seguir trabajando. Y hemos visto casos así en endeudados. Ahí, pero, o sea, todos lados. Y va, o sea, puede ser que de un segundo a otro cambien los roles y la persona que necesite generar ingresos, proveer en la casa sea vos. Sí. Entonces, para eso, digo, y es un debate muy grande este asunto de si lo mejor para una pareja es que los dos trabajen o que solamente uno trabaje porque cada pareja tiene su dinámica, cada familia es diferente y no hay una manera de decir de que uno es ideal. No hay una única manera correcta de hacerla, de acuerdo. Pero lo que sí sabemos es de que cuando solamente uno genera ingresos y esa persona deja de generar ingresos, por la razón que sea, de pronto la responsabilidad le tiene que caer a la otra persona y, o sea, y esa persona tiene que estar lista. Sí, y la carga es grande. Entonces, vamos a compartirle hoy una historia que tiene un poco que ver con esto. Les repito, esta historia de parejas que iniciaron bien, en la que, o sea, realmente confiaron en que las cosas le iban a salir bien y todo se va al garete. ¿Te deseo el honor de leerla? Claro. Ella, buenos días. Te escribo porque estoy desesperada y en un dilema que no sé qué hacer. Soy madre soltera de dos hijos de 18 y 12 años. Hace ocho años me divorcié y en medio de todo lo que conlleva el divorcio, la causa principal fue que él me robó, me estafó, no sé cómo llamarle. Durante el matrimonio teníamos un negocio. Fueron 10 años de matrimonio en los que hubo infidelidad de su parte. Lo perdoné en su momento. Pero él insistió que para sanar estuviéramos en grupos de matrimonio evangélicos y ahí vino el desastre económico. En esos grupos te llevan al punto de que el hombre es líder. Él lleva las finanzas y la mayoría de las decisiones del hogar y de la familia. Te enseñan que la mujer debe ser sumisa y tristemente, en vez de hacer un bien, en mi caso fue lo peor que me pudo pasar. Teníamos un negocio en común. Yo siempre fui ordenada con mis finanzas desde joven. Si usaba una tarjeta de crédito, la pagaba la semana. Me gustaba el ahorro. Pero el líder de mi familia no sé en qué tiempo inició a sacar mis tarjetas de crédito que yo tenía bien guardadas en mi closet. Hacía compras en línea, las usaba en nuestro negocio pasándolas por el POVS y después retiraba el efectivo y jamás abonaba. Nunca me enteré, pues él se las ingeniaba para que los estados de cuenta no llegaran a mis manos. Y como yo sabía que yo no las usaba, no me preocupaba porque estaba segura que las tenía en cero. A tal punto que me dejó endeudada con dos tarjetas de crédito y de todo eso me di cuenta hasta el momento que él decidió irse con otra mujer. ¿Cuáles eran los gastos? Lujos, compras en línea, hacía compras en nuestro negocio en el POVS y luego se iba a los cajeros a retirar el efectivo. Regalos especiales a las amantes desde Ramos de Rosa hasta Salones de Belleza. Nunca reconoció nada. Dijo que si estaban a mi nombre, que yo asumiera las deudas. Me tocó sola salir adelante con mis hijos, en medio de juicios para obligarlo a pasar la pensión porque me dejó sin nada. Y en ese tiempo de matrimonio hasta me hizo renunciar a mi trabajo porque la mujer debe ser sumisa al esposo y él tenía un buen trabajo. Parece ilógico, pero es lo que me sucedió. Ahora, gracias a Dios, he logrado cierta estabilidad económica. Pero los bancos siguen enviando correos. Nunca pude pagarlas porque he priorizado las necesidades, estudios, la salud de mis hijos. Tengo miedo de los montos e intereses. Muchas personas me dicen que esas deudas ya caducaron. No tengo cuentas de ahorro en los bancos por temor. Si ahorro es bajo el colchón por el temor que me los quiten y eso es para emergencia de salud de mis hijos. Tengo que usar cuentas de ahorro de un familiar cercano para poder hacer alguna transacción. Con todo esto que te comento, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Porque la situación del país cada vez me asusta más. No tengo ni una sola deuda más que esas dos que me dejó ese tipo. No presto dinero. Soy muy ordenada con mis gastos y mis ahorros. Y mi dilema es, si pago, quito dinero de las necesidades de mis hijos. Si no pago, ¿hasta cuándo estaría en esta situación? Gracias por leerme. Si quieres usar mi carta, con todo gusto, pero por favor, omite mi nombre. Ya compré tu libro, tengo mi plata agenda, te sigo y he aprendido mucho de vos. Ok. Wow. Digo, hay hombres que son verdaderos cabrones. Total. Digo, no, digo, hay que mencionarlo. O sea, realmente hay gente que come M en todo el sentido de la palabra. O sea, digo, no necesariamente todos ustedes se van a topar con una pareja a ese nivel de, o sea, que sea capaz de estafarte y de engañarte a ese nivel. Pero bueno, sí sabemos de que otros lo hacen, pero a un menor nivel. Lo primero, ella dice que no tiene ni una deuda, salvo esas dos deudas que le dejó su exesposo, que son deudas que ya deben de tener años. Y son deuda, sí. O sea, y deben de ser, o sea, lo primero que te quiero preguntar, porque ella menciona como que lleva un tiempo en el que las deudas caducan, yo eso nunca lo he escuchado en ninguna parte, ni tampoco sé si después de ocho años de no pagar nada, o sea, qué tanto te subirían los intereses o si hay algún tipo como de tope. Como de techo. Fíjate que es interesante porque según la ley, y sobre todo cuando la gente está afectada en el récord crediticio, ¿verdad? Y quieren volver a optar a un récord. Entonces, hagan ley y lo que la ley dice es que las, ¿cómo es? Las deudas caducan hasta cinco años después de la fecha, y no me acuerdo la palabra que usan, pero es como la fecha en la que se suponía que se terminaba tu crédito. Entonces, supongamos, por ejemplo, que vos sacaste un préstamo a cinco años y que ese préstamo se vencía el 16 de junio del 2023. Bueno, sacaste el 16 de junio del 2018, por decirte algo. Tal vez pagaste un año y después no pagaste. Cuando llegue el 16 de junio del 2023, que es la fecha que caducaba tu crédito, en teoría eso se debería de borrar. Pero una de las cosas que me decía un amigo que yo tenemos en común en temas fiscales, también aplica para la banca, es que el problema es que como todos los meses se actualiza la cantidad de intereses que vos vas debiendo porque no has pagado, en realidad la deuda nunca caduca, porque siempre se está actualizando. Eso quiere decir que en teoría esa deuda seguiría acumulando intereses, intereses, intereses. Forever and ever. O sea, digo, una deuda que hoy podría ser de mil dólares dentro de ocho años terminaría siendo de decenas de miles de dólares. Sí, así es. O sea... Y a ver, a ver, y tal vez del lado del banco sí decir, los bancos sí tienen un porcentaje de sus cuentas que ellos las mandan a cuentas incobrables después de un tiempo, porque contablemente y legalmente lo tienen que hacer así. Sin embargo, ellos continúan en la labor de cobrar. O sea, no es como que ya la mandé a cuenta incobrable y listo, ya nunca te voy a cobrar. O sea, tu saldo en mora sigue ahí. Es que digo, lo que más enoja de todo esto es que evidentemente no es una deuda que ella asumió. O sea, muchas de las cartas que nos llevan es porque ella se descuidó de su gasto. Tomaste una mala decisión, totalmente. Tomaste una mala decisión. En este caso fue porque su esposo le estaba robando dinero. El esposo básicamente usó las tarjetas de crédito de su esposa para sus gastos sin decirle. Y no solo esto, lo hizo bajo esta máscara de yo soy el que trabaja, vos sos la que tiene que cuidar aquí, la sumisa, por así decirlo. Y eso, o sea, es muy peligroso. Para mí esa forma de pensar es muy peligrosa porque viene de una buena intención. O sea, y entiendo que para mucha gente, para muchas personas, sus creencias religiosas le hace pensar que tiene que ser así, pues que el hombre es el que tiene que proveer, la mujer tiene que cuidar. Acatar, sí. Exacto. Y yo entiendo que hay una buena intención en eso. Hay una especie como, uno lo ven como una especie de equilibrio en la relación. El problema es que en la práctica y sobre todo en los tiempos modernos que vivimos ahora, siento que eso se presta a este tipo de situaciones. Porque, digo, desgraciadamente todos somos seres humanos, somos capaces, algunos seres humanos, de hacer cosas terribles. Y cuando uno se pone en una situación así de vulnerable, y sobre todo en el caso de ella, que ella no estaba al tanto de los estados de cuenta. O sea, ella en ningún momento estuvo pendiente porque, según lo que dice, el que veía los estados de cuenta era él. Era él. Entonces, ella no es que dejó, pero él la puso a ella en una situación así de vulnerable. Ahora, ¿vos qué aconsejarías sobre eso? Si yo tengo tarjetas de crédito, estoy con mi pareja, yo no las estoy usando, yo no quiero desconfiar de mi pareja, no quiero tampoco ser, no quiero aparentar ser paranoico y estar todo el tiempo viendo si mi pareja me agarró mi tarjeta, pero ¿vos consideras como una práctica sana de que una persona mensualmente esté viendo su estado de cuenta? 100%. Al final de cada mes es importante revisarlas, aunque vos no las estés utilizando, solamente asegurarte que estén cero, que no te están cobrando el seguro y que alguien no te mete un gol. Y te pongo un ejemplo, pues, o sea, mi mamá la semana pasada, la semana después de Semana Santa, se dio cuenta que en una tarjeta que ni siquiera era de crédito, una tarjeta de débito de un banco local, había un montón de, como de compras en línea que después ni siquiera, ni siquiera han logrado identificar de quiénes, pero son 3 dólares, 5 dólares, 8 dólares. Exacto, y es como en Dubái, o sea, la cosa. Entonces, no es por desconfianza de tu pareja, es porque cualquier cosa puede pasar con el dinero plástico, ¿sabes? Entonces, aunque vos decís, no me llegaba al estado de cuenta en físico, por eso es importante también tener acceso a tu banca en línea y estar revisando ahí constantemente que todo esté bien, que todo esté en orden, porque te darías cuenta mucho más rápido. Ahora, definitivamente este es un caso súper extremo, ¿verdad? O sea, esto es un caso así como de, pues, no es un error si lo querés ver así, ¿verdad? No es, tuvimos pasados por mal momento, gastamos de más, crisis, lo que sea. O sea, aquí hay toda la planificación, alevosía, ventaja, todo lo que vos querrás ver del exesposo para engañarla, pues, amorosamente, ¿verdad? O sea, en su relación, ¿verdad? Para ser infiel, pero también financieramente, o sea, usando las tarjetas de crédito, pasando en el mismo negocio, sacando el peso. El tipo estaba metido en un rollo súper pesado. Pero más allá de eso, Ricardo, y tal vez como para irle dando un poquito de solución a este caso, yo me imagino que debe ser horrible tener la presión de pagar una deuda que vos no cometiste, ¿me entiendes? O sea, un consumo que vos no hiciste. Entonces, si de por sí pagar deudas cuando uno se siente ajustado y es difícil, cuando encima de eso sentís como, puchica, me metieron goles, tú no los consumí yo y este tipo además fue para irse con otra mujer y tal, pues, ¿quién quiere pagar eso? Sinceramente, nadie quiere pagar eso. La otra cara de esa moneda es que lamentablemente sí son sus tarjetas de crédito, sí están a su nombre y el récord y el nombre que se está viendo afectado es el de ella, no es el del exesposo ni el de la mujer del exesposo. Entonces, sí hay que buscar qué hacer para ir saldando esa deuda y aunque suele duro, hay que tomarlo como una de esas lecciones durísimas que nos da la vida. Ella menciona en algún punto que tiene ahorro para sus hijos y todo eso y que para ella pagar la deuda es como quitarle de las necesidades de sus hijos, pero yo le quisiera hacer como un doble clic ahí y te voy a decir por qué. Si bien nadie le quiere quitar del gasto, o sea, de las necesidades de sus hijos para pagar una deuda que vos no cometiste, el hecho de que ella a este punto ya tenga ahorro quiere decir que sus disponibles es superior a su nivel de ingreso porque si no, no hubiera podido ahorrar. ¿Por qué lo menciono? Porque eso quiere decir entonces que aunque sea de poquito en poquito puede comenzar a abonar a su deuda porque así como se paraba un monto para ahorrar, puede dejar el ahorro si ella tiene un colchón, puede dejar ese colchón ahí sentado bien tranquilo y empezar a abonar aunque sea un poco a su deuda. ¿Qué le va a dar esto? Le va a dar la posibilidad de volver a estar en el sistema financiero porque ella tiene terror ahorita abrir una cuenta bancaria y meter la plata abajo del colchón, se le meten a robar a su casa, alguien ve la plata mal parqueada, se le quema el cuarto y ahí se le fue todo el dinero también. Es irresponsable tener la plata debajo del colchón. Entonces, si vos llegas a una negociación con el banco, vos decís mira banco, yo te voy a pagar lo que sea, mil pesos todos los meses hasta salir de esa deuda, pero congelame la deuda ahí pues que no se me sigan sumando los intereses, se va a sentir mejor con ella misma porque va a sentir que va saliendo de ese ojo que la está atormentando porque si no la estuviera atormentando le hubiera mandado ese correo e inmediatamente ya va a poder tener acceso a una cuenta bancaria sin el temor de que le saquen el dinero porque ella misma va a estar haciendo sus depósitos todos los meses. No, ahí contestaste mi pregunta. Yo justo te iba a preguntar, ok, cuál, o sea, si ella pone en la balanza, qué hago, o sea, gasto dinero en una deuda, o sea, gasto dinero que yo tengo reservado para mis hijos en una deuda que yo no gasté y además es una deuda que me ha generado mucho dolor en la vida o digo hago de tripas corazón, hago el esfuerzo y pago esa deuda. O sea, realmente cuál sería el beneficio de pagar esa deuda más que simplemente poder tener una cuenta bancaria, pero ahí están obviamente todos los beneficios de que tu dinero no lo tengas que guardar vos, pero ella también ir a acceder eventualmente al crédito también. Si te dijo de 12 años, es una mujer joven seguramente, no puede vivir el resto de su vida sin crédito y si quiere optar a crédito y no es a través de una institución financiera formal que va a decidirse a vivir como un prestamista donde va a dejar más plata todavía y tiene un negocio al que le quiere invertir. Todo negocio, todo crecimiento, chupa cash, chupa efectivo y por eso ves que los negocios necesitan financiarse y es mejor financiarse a través de la banca. Ok, ahí está también otro argumento. Digo, yo sé que es bien difícil y justo ahorita que vos estabas diciendo de que uno lo puede tomar como una de esas lecciones duras de la vida. O sea, qué difícil es al final como resignarse a que vas a tener que asumir eso y es sumamente injusto y eso es lo feo, que es injusto. O sea, no es que vos estés pagando por tus errores y al final vas a tener que sufrir por los errores que cometiste, sino por los errores que cometió otra persona. Entonces, más allá de eso, más allá de si se pueda sentir como desconfianza o etcétera. O sea, qué tanta transparencia debería de haber en una pareja sobre las finanzas para que este tipo de situaciones no esté pero ni cerca de suceder en una pareja. Mira, lamentablemente las cosas malas pasan todos los días, pero estrictamente hablando, sí debería de haber completa abertura, sí debería de haber completa transparencia. Fíjate que una de las cosas que yo siempre digo, por ejemplo, en términos de las finanzas de las parejas, y yo recomiendo mucho el tema de las finanzas compartidas, es que tener finanzas compartidas no quiere decir no tener independencia, son dos cosas diferentes y a veces siento como que se confunde, como, ah, bueno, como son finanzas compartidas, pues que solamente él tenga cuenta, que solamente él tenga ahorro, y no. O sea, finanzas compartidas quiere decir que los dos podemos seguir teniendo cuenta bancaria. O sea, yo tengo cuenta bancaria, mi esposo tiene cuenta bancaria, yo tengo tarjeta de crédito, él también es la misma tarjeta de crédito en este caso. No son cuentas aparte, pero porque es más fácil llevar el registro del gasto de esa manera. También se vale tener colchón de magia, también se vale tener cuenta de ahorro. El problema es que hay oscuridad en eso, ¿me entiendes? O sea, yo puedo decir, mira, yo tengo esta cuenta de ahorro abierta para esto, esto y por si acaso y lo que sea. Y hay transparencia, aunque esa cuenta la maneje yo, ¿me explico? Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, en la dinámica de pareja uno tiene miedo de que la otra persona te quiera controlar esa cuenta. Porque, ah, bueno, si ella sabe que tengo esto y que me acabo de comprar un nuevo celular o me compré un PlayStation o qué sé yo, yo no quiero después que ella me esté regañando porque gaste el dinero, entonces mejor se lo oculto y mejor... Entonces, a veces uno, y lo repetimos varias veces, en aras de evitarse un problema pequeño ahora, se mete en un problema muchísimo más grande. Así es, así es. Y es cierto, y en el caso de la transparencia en la finanza, eso es muy, muy común. Y te voy a decir, yo he escuchado cada cosa en este andar por la vida financiera, de las técnicas, estrategias, trucos, como vos le querés llamar, a los que llegan a la gente, cuando, por ejemplo, tienen finanzas compartidas y no quieren que se den cuenta de algo. Es lo que tú, o sea, a ver, lo voy a decir en inglés, where there's a will, there's a way. Donde hay la voluntad de hacer algo, más vas a encontrar la manera de hacerlo. Y, por ejemplo, yo tengo un amigo que le encanta jugar, que le encanta jugar juegos, ¿verdad? Y entonces la esposa le dice como, o sea, no te puedes pasar comprando juegos y no sé qué. Entonces, este amigo tiene otro amigo al que le pide que use su tarjeta de crédito para comprar y como tienen businesses en común, tienen unos negocios ahí en común, después el maje se lo deduce del negocio y como es un salario fijo, entonces simplemente es como, ah, este me ganamos menos. Entonces, y es una chochada si lo querés ver así, ¿me entiendes? Es un juego, no es una infidelidad. Pero cuando hay voluntad de hacer algo, los seres humanos nos volvemos bien creativos. Entonces, eso no debería ser un impedimento. Te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, cada vez que yo toco el tema de la finanza en pareja y de la finanza 100% compartido, siempre sale la persona que dice, pero es que entonces no le voy a poder dar una sorpresa de regalos de cumpleaños y no sé qué. Yo siempre digo, a ver, ¿cuántas sorpresas al año le querés dar a tu pareja? En su cumpleaños, en Navidad, en el aniversario, el día de la madre, así que cuatro, ¿me entiendes? Tres, cuatro, cuando mucho, así como sorpresa sorpresa. Donde hay voluntad, hay una manera de hacer las cosas. Entonces, vos decís, no es que yo quiero que sea full sorpresa, no quiero utilizar la tarjeta que los dos vemos, porque entonces otra persona se va a dar cuenta. Así como este amigo usa ese favor, yo te voy a decir lo que hace Yacir. Por ejemplo, Yacir usa a alguien que vos conoces, a la Karina. Y entonces le dice, Karina, cómprame esto, esto y esto. Bueno, una semana, financiámelo, ¿verdad? Y yo después, ya cuando se lo dé y todo eso, te transfiero. Y no pasa nada, ¿me entiendes? Que, ah, que es que entonces dar cuenta cuánto gasté. Pues que igual te vas a dar cuenta. ¿Y qué tienes? Y las veces son compartidas, ¿me explico? Sí, claro. Y en el caso de una sorpresa, o sea, ya después de la sorpresa, digo, ya todas las cartas están en la mesa. Exacto, no pasa nada. No hay ningún secreto. Pero, ok, digo, me resultaría bien tonto como excusa que alguien te diga que para, que el argumento para tener una cuenta oculta es porque uno quiere darle sorpresas a la otra persona. Me resulta más como una excusa barata. Exacto, es como la excepción a la regla. Es como decir cuánto le quiere dar una sorpresa, sí, una vez al año y el resto del año. No, no, no. Sí, sí, no, es muy mediocre. O sea, y obviamente hay algo más. O sea, no puede, no puede ser solo eso. Eh, porque como vos decís, si uno puede hacer tantos malabares para ocultar en gastos como el de los videojuegos que vos decías, digo, el malabar lo puedes hacer para una sorpresa, pues, para un ramo de flores. Exacto. Para una talla, para un regalo, para una mente. Venga, para una joya, qué sé yo. Eh, dicho esto, Ela, sabiendo de que las transparencias en la pareja es sumamente fundamental, sabiendo de que aunque nosotros confiemos en alguien, siempre es bueno que todo esté, o sea, siempre es bueno estar atento a cómo se maneja el dinero en nuestra casa. Eh, y aquí no porque, o sea, no porque tu, tu, tu pareja te vaya a salir como este cabrón de este ejemplo, sino porque de pronto sí puede ser que tu pareja haya hecho un gasto que era innecesario. O sea, y si puede ser como algo que vale la pena sentarse y platicarle. Mira, ey, o sea, esto yo creo que no debimos haber, y no, no me consultaste, y esto nos afecta porque compramos esto que no era necesario, y ahora estas otras cosas que sí necesitamos, no vamos a tener para comprarla. Entonces, no solo porque te vayan a estafar o te vayan a robar dinero para irse con otras mujeres, sino porque también uno a veces comete errores y compra cosas que no necesita. Y te voy a decir, y siempre siempre hay manera, o sea, siempre hay manera de hacer las cosas. Por ejemplo, hay parejas que lo que hacen es que se ponen una regla, y la regla puede ser, después de tanto monto nos tenemos que avisar, menos de eso, carta abierta, y voy a decir cualquier cosa, si la compra que vas a hacer vale 20 dólares, no me tienes que avisar porque no nos va a dejar en bancarrota. Si te quiere ir a comprar algo, 800 dólares, hablémoslo para ver de dónde va a salir, porque eso sí nos puede poner como en una situación arriesgada, ¿me entender? Entonces, uno puede crear sus propios límites, sus propias reglas como pareja, de qué está permitido, qué no está permitido, el famoso, por ejemplo, la famosa mesada que te puede dar de decir, ok, si aquí está el 99% de los gastos, ¿verdad? Y están sobre la mesa y se pagan de la misma cuenta, ¿cuánto nos podemos destinar cada uno? 20, 30, 50, no sé, dólares al mes para que sea libre de irse a tomar un café, de comprarse algo, de ir a jugar póker, yo qué sé, pues. Entonces, siempre tiene que haber también esa libertad, y no se trata de consensuar hasta la última compra de los chicles, porque no se trata de eso, sino de que todo el asunto financiero influye directamente en tu vida personal, en tu vida como pareja, en tu vida como familia. Entonces, cómo llegamos a acuerdo en los que nos funciona algo y nos sentimos en paz. De acuerdo, y totalmente claro. Digo, creo que con este caso, más allá de, la persona te pregunta qué debo hacer, casi siempre cuando la gente te escribe eso, una parte de ellas obviamente quiere saber a nivel financiero qué debo hacer, pero a veces también por dentro hay como muchas preguntas sobre tu vida personal, o sea, realmente estoy seguro que en la cabeza de ella, más que el gasto de la deuda es todo lo que hubo alrededor de esa deuda. Exactamente. Con lo que sucede alrededor. Sí, le entras tequio con eso, que vas a querer pagar eso, nada, cero. Y a veces uno no tiene manera, obviamente, de poder aconsejar al respecto, o sea, con respecto a tu vida personal y tus sentimientos, tus emociones al respecto. Pero sí, sí podemos por lo menos tener un punto de vista financiero y creo que para esta persona lo mejor es buscar cómo hacer un arreglo con el banco y poco a poco el banco, si es para que les pagues, yo estoy seguro que el banco va a estar muy abierto. Exacto. Sobre todo después de tanto tiempo que no ha recibido nada. Entre más tiempo haya pasado de que el banco haya recibido una cuota, más abierto está a negociar, a bajar intereses, a reducir la deuda a la mitad y todo lo demás, porque algo va a ser mejor que nada. Ok, y cabe mencionarlo, las deudas, o sea, hay que vivir como que tu deuda nunca va a expirar. Así es, no va a desaparecer mágicamente. No va a desaparecer después de un tiempo y hay que tomar eso en cuenta porque la deuda no se queda congelada, la deuda no se queda quieta, la deuda crece, solo crece. De acuerdo. Yo sé que en tu página no das consejos de pareja, pero sí hay muchas historias y muchos datos que vos das que pueden ayudar también a la dinámica de pareja con respecto a las finanzas, que también ayudan a la dinámica de pareja como tal. ¿Dónde pueden encontrar ellos toda esta información? La plataforma es plataconplatica.com y les quiero recomendar uno de los cursos en particular que tenemos ahí, que se llama Cómo hacer un presupuesto y control de gastos, porque en este caso particular, por ejemplo, en la que ella ya ha logrado ahorrar y corre con todos los gastos de sus hijos. Siendo que incluso si le ajustara un poquito más, ¿verdad? Cuánto dinero gana y cuánto dinero sale, podría también estar destinando dinero para ir saliendo poquito a poco de esa deuda y podría tener ya el monto en su cabeza para que en el momento en que ella negociar con el banco, no sea un número al aire, ¿verdad? Lo que el banco le diga, sino que ya tenga la certeza y la seguridad de que el monto que está diciendo es porque lo va a poder pagar usualmente sin problema, sin que le ocasione una escasez por otro lado y le va a traer muchísima paz financiera. De acuerdo, excelente. Muchísimas gracias entonces, Hela. Gracias a todos ustedes que nos escucharon. Les invitamos a compartir el podcast en sus redes sociales, a suscribirse a nuestro canal de YouTube y con esto les invitamos a escucharnos en el próximo episodio del podcast Endeudados. Anony, hasta la próxima. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Suscríbanse.